Muchas gracias por vuestra presencia y en este caso, gracias, gracias, por haber esperado estos minutos. Aparte de lo que habíamos comentado, la distancia, dicen que cuando hay dificultades todas se suman y el inicio de viaje se tuvo que retrasar porque el hijo pequeño estaba enfermo, hoy amaneció enfermo y hasta que lógicamente no mejoró, pues no ha emprendido el viaje porque también su esposa, que también estuvo con nosotros por el mes de febrero, pues también estaba fuera. Gracias, Manolo, por el esfuerzo, no solamente a ti, a toda la familia. Gracias por poder contar contigo en este programa de actividades del Aquí 130. Bueno, el tema que nos ocupa, cristianismo protestante, cultura democrática, os comento brevemente, se encuadra dentro del tema general que habíamos previsto para este mes de septiembre que ya pasó. que ya pasó, esta conferencia correspondería a este mes, que es el de sociedad, cultura, educación y pueblo evangélico. Hay una pequeña introducción para comentar y hablar acerca de lo que sería la conferencia, pero bueno, no le vamos a entretener más, vamos a dejar que él pueda empezar la charla para que esté tranquilo dándola y simplemente presentarlo. Manolo Suárez es médico, es conferenciante y autor de múltiples escritos sobre estos temas, artículos de opinión, médico de profesión, como decía, y tiene la experiencia de haber sido candidato en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, en las filas del partido galeguista, que en aquella época contribuyó a su refundación. También, posteriormente, llegaría a ser secretario general de este partido. Es miembro de varias entidades evangélicas, como los grupos bíblicos universitarios, Unión Médica Evangélica, Consello Evangélico de Galicia, pero fundamentalmente ahora está centrando su actividad en el Observatorio Cívico Independiente, y desde febrero, cuya Asamblea General celebró la Alianza Evangélica, también con motivo del 130 aniversario de la Iglesia Evangélica, que es el programa de actividades que estamos celebrando este año, es vicepresidente de la Alianza Evangélica Española. Estamos ante un experto en cristianismo, en cristianismo protestante, un experto de cultura, un experto de democracia. Sigue cuando quieras, Manolo. Bueno, experto en democracia debemos... Si soy yo desde aquí, no tengo que acercar más. Digo que expertos en democracia deberíamos ser todos, ¿verdad? Normalmente en las presentaciones uno se siente incómodo y dice, yo no soy eso que él está diciendo, no tiene nada que ver. Realmente en todas las instituciones que José Luis ha comentado, realmente yo estoy ahí aprendiendo, y me han aportado a mí más seguro de lo que yo puedo aportar a todas ellas. Pero decía que normalmente uno se siente un poco así, pero en este caso casi estaba esperando que te prolongases un poco más para recuperar la taquicardia de la que vengo, y pido disculpas otra vez. Bueno, ella explicó un poco eso, pero a mayores, quien pasó un estrés enorme, no fui yo viniendo rozando la legalidad de la velocidad, sino José Luis viendo que me llamaba al móvil y nadie contestaba, y es que encima de todo esto hoy perdí el móvil, o sea que estoy localizado y para todo el mundo. Bueno, la ventaja que tiene es que no me sonará durante la conferencia, y eso es bueno. Y vamos a hablar, y estoy muy contento de estar aquí en una tierra hermana, como la tierra de Asturias, ¿verdad? Hermana de nosotros, de los gallegos. Y vamos a hablar de cristianismo protestante y cultura democrática. Son dos componentes, las del título, que me proponen para reflexionar sobre él. Y por cierto que agradezco el título. A veces me ha tocado dar algunas conferencias con unos títulos que no sabía yo por dónde meter el diente, y aquí parece que sí, parece claro, por dónde meter el diente. Y la primera forma de meter el diente a la conferencia es explicando, introduciendo, qué es lo que entiendo por cristianismo protestante, que es lo que entiendo por cultura democrática. Cristianismo protestante. Realmente, cuando uno habla de cristianismo, debería pensar que el cristianismo es uno. Y cuando uno piensa en terminología cultural, como la que parece que nos invitan a hablar aquí, pues realmente en este país todo el mundo es culturalmente cristiano. En este país son culturalmente cristianos hasta la gente más agnóstica y más revolucionaria. Porque sus criterios culturales, las referencias culturales a las que toma, son referencias necesariamente cristianas. Otra cosa es que la gente se pueda identificar con la fe cristiana o no, pero las referencias culturales son claramente cristianas. Y en algún sitio he dicho ya que en este país son católicos de mentalidad hasta la gente más de izquierda. Y eso me ha provocado, en algunas de las conferencias y artículos que tú dices que escribo, pues me ha provocado no pequeños problemas. ¿Con quién? Con los de la izquierda. ¿Con quién? Con los católicos. No, no lo aceptan de buen grado ni uno ni otro. Es decir, y seguro que esto no es significativo, pero como anécdota, que un artículo en el que postulaba justamente esto, que eso de lo que nos quejamos, que es el autoritarismo o dogmatismo del gobierno actual, desde mi criterio, tiene unas bases culturales de mentalidad católica. Claro, me contestaron desde una página web muy importante del entorno católico, pues, excomulgándome, no, pero dentro del blog alguno comentaba, a estos protestantes deberíamos camarlos, aunque ahora no es legal. Y es que hay que entrar. Realmente no estoy opinando desde ninguna posición ideológica ni religiosa, estoy sencillamente intentando, cuando decía eso, analizar objetivamente, bueno, subjetivamente, desde mi perspectiva, lo que creo que es una evidencia. Y si un día me invitáis, os demuestro por qué, y veréis que hay razones para pensar en eso. Pero decía que desde un punto de vista cultural, todo el mundo en este país debiera entenderse como cristiano. Cristiano culturalmente, otra cosa es cristiano personalmente. Vivimos en el año 2009. ¿2009 de qué? ¿Desde cuándo? Pues, desde el nacimiento de Cristo. Me hace mucha gracia, visitando en Israel, el Museo de Israel, en Jerusalén, ponía año, pues no sé, 120 CE. Que tú pensabas que era cristiana, cristianira. No, no, no. Eso era común ira. Era común. Porque no aceptaban de ninguna manera que aquello tuviera como referencia a Cristo. Lo cual es una tontería, realmente, porque es una novedad. Y hablando de esto, contrasta, ciertamente, la ignorancia generalizada que hay en nuestro país sobre esos fundamentos cristianos de la cultura en medio de la cual vivimos. Una ignorancia que pasa, pues, por un desconocimiento sorprendente de la Biblia. Si hacen ustedes una encuesta y preguntan, pues, no sé, ¿quién era Isaac? Pues dirán, pues, es el nombre de pila de un buen compositor, Isaac Odenis. No mucho más. El concepto teológico o doctrinal de cristianismo ya es otra cosa. Aquí estamos hablando ya de un conjunto de doctrinas, de bases de fe. Y ahí, ciertamente, sí que hay que ir a las raíces, a los criterios, para comprender que no podemos hablar, sin más, de cristianismo protestante. Como me decía a mí una paciente, me decía, bueno, a fin de cuentas, tampoco hay tanta diferencia entre un cristianismo católico y un cristianismo protestante. Y yo le contestaba, oiga, si no hubiera tanta, pues, la verdad, nosotros los disidentes, no sé por qué hemos pasado tan mal todo este tiempo, porque lo más fácil es seguir como estamos, ¿no? Y si hay tiempo, y tiene que haber tiempo, pues, entraremos después un poco a comentar este aspecto. Bueno, básicamente, un concepto, un concepto diferencial, claro, que diferencial del cristianismo protestante es el concepto de la sola escritura. La sola escritura. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, el sacerdocio universal. Y eso marca unos elementos diferenciales que lo distinguen claramente de una cosmovisión teológica católica en la que la escritura tiene un valor y la tradición y otros elementos tienen un valor, por lo menos, equiparable. Bueno, yo estaba buscando un grabado del siglo XVI, pero parece ser que Dios no me permitió encontrarlo por alguna razón, pero era un grabado muy descriptivo y la próxima vez que vuelva se lo presento. Es un grabado de ese siglo que muestra una controversia entre católicos y protestantes. Entonces, a un lado, pues, hay en el medio de los dos una balanza. Y a un lado, pues, están los arzobispos, los frailes, todo eso, algunos de ellos subidos a la balanza físicamente, tirando de allá para abajo. Yo creo que el señor no me permitió traerles esto, porque también de ese lado se ve un demonio tirando de la balanza, como una concesión a aquellas épocas de graves contiendas. Entonces, ese grabado, básicamente, estaba hecho por un protestante. Al otro lado de la balanza, están los protestantes mirando, sencillamente contemplando. No empujan ni mueven con un solo dedo la balanza. Y lo cierto es que, si este era un grabado propagandístico, es de suponer que la balanza caía rotundamente del lado protestante. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que hay en esa balanza que hace que caiga definitivamente de ese lado? Solamente hay una cosa. Un libro, la Biblia. La Biblia, en esa perspectiva, puede más que todos los pesos de las reliquias, tradiciones, doctrinas de los padres, etc. Y la tumba. Y, paradójicamente, si uno pone encima de la Biblia tradiciones teológicas, todo lo que sea, la balanza empieza a perder peso. Y se desequilibra hacia el otro lado. Bueno, esto yo creo que describe bien, ¿cuál es el concepto protestante de la sola escritura? Que, como pueden ustedes ver, condiciona una forma de entender el mundo. Y una forma de entender el hombre a sí mismo, como veremos inmediatamente. Cuando digo una forma de comprenderse a sí mismo, estoy hablando ya, entonces, de un concepto más existencial, si me permiten las palabras. Seguro que no es lo más correcto, pero, bueno, por entendernos. Quiere decir, uno puede ser cristiano culturalmente, uno puede ser cristiano protestante teológicamente, o eclesialmente, porque está adscrito a una iglesia. Pero en el cristianismo protestante hay un elemento fundamental, y fundamental para generar la cultura democrática de la que vamos a hablar. ¿Qué es? A ti no te vale de nada pertenecer, ser miembro oficial de una iglesia, si tú, personalmente, no tienes una relación personal con Dios. Si no tienes una relación personal con Dios, no eres cristiano, por lo menos en el concepto protestante de las cosas. No eres hijo de Dios. Dios hace un llamado personal, y el concepto de llamado también es un concepto muy protestante, y muy específicamente calvinista, que se ha extendido a las demás denominaciones protestantes. Dios hace un llamado personal. Dice en Apocalipsis 3.20, estoy hablando de memoria, espero que sea 3.20. Sí, dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero Dios mismo es el que está llamando a tu puerta personalmente y te pide permiso elegantemente, sin forzar, sin obligar, para entrar. Y fijaos qué bonito la expresión que dice Apocalipsis, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, como dos amigos, que se hablan uno con el otro y el otro con el uno. Ese tipo de relación personal, directa, intransferible, no mediado ni por ninguna clase sacerdotal, ni por ninguna institución eclesiástica, sino directa y personal, entre Dios y tú, es absolutamente descritivo de lo que es la cosmovisión protestante. Podríamos citar más ejemplos, pero yo creo que con este es suficiente. Podríamos decir al revés también, en este país, en España, se estima que alrededor de un 30% de los protestantes no están participando activamente en su iglesia. Bueno, son cifras que tampoco deberían escandalizar, no es que consuelen, pero es interesante destacar que este 30%, la inmensa mayoría de ese 30% que no se adscribe a ninguna iglesia, que ha estado a lo mejor en alguna, pero no se siente cómodo y no acude de forma regular, no le digas que no es hijo de Dios, no le digas que no es protestante, no le digas que no es evangelio, porque lo es. Y lo es, efectivamente. Porque su definición como protestante no depende de su asistencia a unos servicios eclesiásticos, sino depende de su relación personal con Dios. Bueno, con esto yo me estoy animando a que los protestantes dejen a sus iglesias. Yo personalmente soy protestante y asisto a una iglesia con todos los problemas que os podía contar aquí, que no me habéis invitado para eso. Pero asisto con regularidad y creo que merece la pena hacerlo. Pero yo creo que es importante destacar este elemento. Pasamos a otro elemento de nuestro título, que es cultura democrática. Helman dice que la cultura es como una lente heredada a través de la cual el individuo percibe y entiende el mundo que habita. Hay muchas otras definiciones de cultura, pero para el tema de hoy me ha parecido interesante traer esto específicamente. Una lente, algo que nos permite ver el mundo, pero a través de esa lente. E interesante, es una lente heredada. No es una lente conquistada, elaborada por uno mismo personalmente, sino que la recibe de otros. Eso sí, la pule, le da posiblemente color, pero es una lente heredada. Yo creo que en este sentido los protestantes específicamente en este país tienen un concepto pobre de lo que significa cultura. Porque precisamente, debido quizás a ese concepto tan personal de la definición como evangélico, pues entienden la mayoría de ellos que realmente ellos descubrieron lo que es la cultura protestante y ellos son de esa cultura protestante. Realmente hay todos unos antepasados detrás que merece la pena conocer. Lo cierto es que la cultura tiene un claro componente social referido al colectivo que la crea. Es cierto que hay grandes hombres que son motores de cultura, generadores de cultura, pero al final es el pueblo el que percibe esa cultura, el que la integra, la apropia y la transmite y ayuda a comprender el mundo. Ustedes tienen un idioma precioso, el asturiano, que yo alguna vez le oigo escuchar a Xosé Lluís y alguna vez él me escribe en asturiano y yo lo escribo en gallego y nos entendemos bien. Y a través de escribir en asturiano, pensar en asturiano es una forma de entender el mundo. No es lo mismo definir un objeto en asturiano que definirlo en inglés o en castellano o en gallego, porque muestra una forma de percibir ese objeto y mucho más cuando esos objetos tienen un componente afectivo. Entonces, cuando tienen un componente afectivo es imposible para muchos de ustedes definir ese objeto si no es en su propio idioma, ¿verdad? Es algo que ustedes han apropiado de sus mayores y lo transmitirán a la gente que vendrá detrás de todos ustedes. Bien, pero yo creo que los autores del título de esta conferencia, cuando me pidieron que hablase de cultura democrática, no estaban pensando en este concepto tan antropológico de lo que hace la cultura. Y estaban pensando probablemente en lo que significa una cultura, un ambiente, un entorno social en el que los criterios de relación entre las personas, entre los colectivos, son criterios abiertos, criterios que respetan las libertades, criterios no autoritarios. Yo creo que era así, ¿verdad? En lo que estabais pensando. Y bien, lo cierto es que no siempre los valores populares, los valores de la cultura popular son ciertamente democráticos. Y por no poner aquí ejemplos próximos que nos tocan, pues ponemos un ejemplo lejano. Por ejemplo, en el Islam, la cultura popular islámica no es en absoluto democrática. Es más, un verdadero islámico dice no, es que yo no creo en la democracia. No, es que ustedes no quieren imponer un sistema que no funciona. En Irak, el problema de Irak fundamental no es haberse cargado a Hussein. El problema fundamental es que hay que transformar toda una cultura para que los valores democráticos asienten allí. Igual que en Afganistán, pues hubo elecciones, pero bueno, pero ya hay problemas serios de profundidad democrática. ¿Qué pasa con las mujeres todavía hoy en día? ¿Es una cultura popular? Rotundamente sí. ¿Es democrática? Rotundamente no. Y si hablamos de sistemas políticos, el sistema chino actual, de la China comunista, hay un mercado libre. Porque algunos creen que la libre economía pues es un fundamento definitivo para definir que una sociedad es democrática. Y es más, muchos creen, y yo creo que ronamente, que las democracias se gestan por necesidades económicas. Bueno, el ejemplo de China lo contradice definitivamente. ¿Existe libre mercado en la China? Pues casi sí. Y si no vean la cantidad de chinos que ven aquí ya capitalistas recachones que lo ha permitido el mercado libre. Y China es un gran mercado, tanto para exportar como para importar. Y ha entrado en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Bien, ¿es una sociedad democrática? Definitivamente no. Porque las libertades personales, y si hablamos de cristianos protestantes y cristianos católicos, los cristianos protestantes y los católicos, en la República Popular de China no tienen libertades democráticas y no tienen los derechos mínimos que se les exija a una sociedad democrática. ¿Podemos definir a la República Popular de China como democrática? No. Yo no. Y no sé si alguno de ustedes se anima a hacerlo. Yo creo que el más izquierdoso de este país no define a la República Popular de China como democrática. Bien, tenemos ya los dos componentes. Y ahora nos vamos a preguntar ¿qué relación hay entre protestantismo y cultura democrática? Una cultura democrática requiere un conjunto de valores. Requiere un sustrato moral. No pueden ustedes pensar que se va a crear ningún tipo de cultura sin un sustrato moral. Lo hay siempre. Aunque ese sustrato moral sea agnosticista, como era en la Albania de hace unas décadas. Hay siempre un sustrato moral. Procurarán hablar mucho del gobierno. Y yo no estoy ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces puedo hablar con una cierta libertad. Procurarán hablar, pero al mismo tiempo me siento atentado porque yo creo que también lo explico un poco a ustedes después para el colegio. Cuando se nos dice que el gobierno no impone ningún tipo de valores sino justamente lo que quiere es que no haya ninguna moral que decida las cosas a nivel de leyes, etc. No se está engañando. Porque sí que hay un conjunto de elementos éticos, morales que sustentan las decisiones que después generan en la práctica leyes en el Parlamento o iniciativas del gobierno. Hay un concepto del ser humano. Hay un concepto del hombre. Hay un concepto si quieren ustedes de cuándo empieza la vida. Esos son elementos con componentes claramente morales. Y poniéndolo en positivo, el propio concepto de que merece la pena mantener una política social en tiempos de crisis y merece la pena seguir manteniendo el gasto social y aumentar nuestros impuestos es un concepto moral que dice que hay que defender a aquellas personas menos favorecidas en una situación de crisis. Y estamos hablando de un elemento definitivamente moral. Por tanto, que no nos digan no, es que esto es aséptico. Aquí no hay... Sí lo hay. Hay elementos morales con los que podemos estar de acuerdo y otros con los que podemos no estar de acuerdo. Pero que no se nos diga que son asépticos a morales porque no lo son. Bien, el protestantismo, mi postulado que voy a defender a partir de ahora es que el protestantismo supone una cosmovisión, una forma de entender la vida que ha dado origen, ha sido fundamental, protagonista de la gestación de la cultura y de la sociedad democrática, del sistema democrático occidental. Yo le decía un poco de broma a Sosha Juvies el otro día cuando hablábamos del título de la conferencia así decía mira, para entender los Simpsons uno tiene que ser protestante porque no lo entiende si no es protestante. No es que esté de nada de acuerdo con lo que dice los Simpsons pero para entender muchos de los giros de los valores de las cuestiones que se critican los Simpsons tienes que ser protestante si no lo entiendes. Hay una cultura protestante detrás de los Simpsons. Hombre, la hay, como veremos mucho mejor, detrás de elementos bastante más trascendentales que los Simpsons. pero quiero decir que no puede uno entender la gestación del sistema democrático occidental si no comprende el protestante. Y ahora intentaré probarlo y demostrarlo. ¿Qué es lo fundamental en una cultura democrática? ¿Qué es el elemento básico que define a una sociedad democrática? Pues quizás ustedes podrían contestarme que el gobierno de la mayoría en oposición al autoritarismo. Y en segundo lugar pues quizás en segundo lugar el respeto a las minorías que están aplastadas en sistemas dictatoriales. Y en tercer lugar posiblemente me citarían ustedes los derechos de la persona, la declaración universal de derechos del hombre pues de la revolución francesa por ejemplo. Y en cuarto lugar dentro de esos derechos pues el derecho a la objeción de conciencia define una sociedad democrática. Quizás muchos me los citarían en ese lugar pues un protestante un genuino protestante los citaría al revés y diría el primero y más importante elemento de una sociedad democrática es el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque ellos han vivido el desarrollo de una sociedad de libertades peleando y dando la vida por el derecho a la objeción de conciencia. Fue su primera reivindicación el derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la libertad de conciencia. Segundo derecho bueno los demás derechos de la persona del individuo son los pilares sobre los que segundamente el sistema democrático y sobre ellos podemos colocar efectivamente el derecho el respeto a las minorías y sobre ellos el gobierno de las mayorías. Bueno son dos formas de entender el sistema democrático absolutamente diferentes. Parece lo mismo estamos citando los mismos derechos pero una cosmovisión protestante primero son los derechos de la persona primero es la libertad de conciencia y sobre ella sientan el derecho de las minorías y sobre ella sientan el gobierno de las mayorías. No es lo más importante el gobierno de las mayorías aunque obviamente no hay ningún país protestante en el que no se respete este derecho. ¿Y por qué? Bueno para un protestante es muy importante reconocer que él es el protagonista de la sociedad que él es el elemento fundamental de la sociedad. Si ustedes recuerdan acabamos decíamos al principio que un protestante no es hijo de Dios no se considera genuino hijo de Dios sino tiene una relación personal con Dios. Y el hecho de estar metido en una institución como es la iglesia su iglesia es bueno es importante pero no es lo que definitivamente marca su identidad personal. Entonces esta forma de entender las cosas tan peculiar y tan diferente del entorno en el que vivimos es lo que le lleva a pensar que lo más importante es que se respeten mis derechos mi libertad de conciencia y por supuesto cuando está diciendo esto está exigiendo que se le respete igualmente a ti a ti al otro y a todos los demás. Esto es otra forma de abordar el sistema democrático. Cuando un ministro decía no hace mucho el derecho a la objeción de conciencia es un derecho que debe ser siempre estar siempre sometido y debe ser siempre secundario y estar por debajo de lo que son los intereses del bien social. Esto lo dice una persona con una mentira católica aunque no sea católico que está acostumbrado a que la mayoría nunca puede estar equivocada. Aquel elemento fundamental para definir si algo es bueno o malo o si está bien o malo es que eso lo acepte la mayoría. En Trento se les decía a los protestantes una mayoría no puede estar equivocada los otros son los disidentes y Calvino respondía con mucha inteligencia creo yo decía oiga fíjense ustedes en el episodio del Monte Carmelo allí estaba Elías y allí estaban los 300 sacerdotes de Baal ¿dónde estaba la verdadera iglesia? En los 300 en la mayoría no la verdadera iglesia estaba en aquel pobre hombre solo. Esto es un concepto básico en una cosmovisión protestante y esto lo traslada a la forma de construir una sociedad una cultura democrática. Uno de los primeros no el primero en plantarse solo y defender su derecho a su libertad de conciencia fue Martín Lutero y aquí lo vemos en una imagen pues muy conocida en la dieta de Horner no quiero ni puedo retractarme porque no es bueno ir contra la propia conciencia está ahí diciendo Martín Lutero y lo está diciendo no en su familia no en la universidad donde va a dar la clase sino lo está diciendo ante los poderes públicos y los poderes religiosos el emperador y toda la curia cardenalicia y lo está diciendo con plena convicción y termina diciendo que Dios me ayude amén y es lo único que le quedaba pero para él era suficiente comprenden ustedes por qué en una cosmovisión protestante es tan importante los derechos de la persona el nacimiento de nuevo que se nos describe en Juan 3 en esa conversación tan interesante entre Jesús y Nicodemo Nicodemo le decía ¿qué voy a hacer yo para ser salvo? Jesús le dice mira lo que tienes que hacer es nacer de nuevo eso que tan mal traduce en nuestros programas de televisión en nuestros telediarios así que es los renacidos está hablando de personas que se consideran nacidas de nuevo por una experiencia personal e intransferible de esa experiencia personal e intransferible porque se desarrollan su cosmovisión su relación social su forma de entender el mundo por tanto para un protestante será siempre fundamental básico en la construcción del sistema democrático y los derechos de la persona segundo principio o perdón este concepto se fundamentó en el principio de la sola escritura en el que ahora no voy a entrar podríamos hablar toda la conferencia sobre la sola escritura la sola escritura nos indica que el único elemento definitivo para definir la verdad es la escritura una escritura que por tanto no ha de ser interpretada por ninguna clase sacerdotal sino que todo el mundo tiene acceso directo y personal a ella aquí se deriva naturalmente el concepto del sacerdocio universal de los creyentes que todos los creyentes son sacerdotes y se pueden acercar personalmente a Dios este concepto del sacerdocio universal de que todos somos sacerdotes y no necesitamos de ninguna clase mediadora es un elemento profundamente democratizado porque nos iguala a todos porque quita de en medio esa clase sacerdotal que dice yo soy el único capacitado para interpretar la escritura desgraciadamente este elemento es poco conocido en este país en este país seguimos dependiendo de una clase sacerdotal que ahora ya no se llama la clase del clero sino que es la clase política que hace de mediador entre el poder y nosotros son elementos políticos pero el esquema mental es el mismo es un esquema ciertamente católico en el que la relación entre Dios y los hombres se establece a través de la iglesia en un concepto protestante la relación entre Dios y los hombres se hace directa y personalmente y no se necesita ninguna clase mediadora por tanto un protestante será más respondón y considerará cuando se le intente imponer algo desde alguna instancia de poder que bueno pues que mira pues yo no lo acepto porque yo tengo mis derechos y con esos derechos voy a todas partes así que lo primero que ustedes tienen que entender es que un protestante tiende a ser bastante respondón y acepta muy mal el autoritarismo porque está convencido de que tiene un acceso directo al poder y tiene una responsabilidad directa con el poder y eso es un elemento definitivamente democratizador también es un elemento definitivamente democratizador el concepto del llamado cada uno es llamado y no piensen ustedes que esto lleva exclusivamente y necesariamente a un individualismo feroz que si puede derivar hacia eso pero una perspectiva así requiere exige fíjese ustedes que se considera todas las personas con los mismos derechos porque todos estamos debajo de un único poder absoluto que es Dios y los demás son todos poderes relativos esa está la razón por la que un protestante vive toda su vida mirando a Dios y sintiéndose visto por Dios esta es clave cuando se le decía Lutero oye que eso que decías tú de que la fe es suficiente es lo que lleva es una degeneración porque si la fe es suficiente yo peco me arrepiento tengo fe Dios me perdona y ya está igual va a pecar vuelvo a arrepentirme vuelvo a tener fe y vuelve Dios a perdonarme si eso fuese así las sociedades de cultura protestante serían sociedades pues con muy pocos valores respetables la ley del paz fuerte serían sociedades en las que la corrupción imperaría y curiosamente esto se puede analizar objetivamente hay una entidad que se llama Transparency International que yo le he citado alguna vez que hace un baremo de países y dice bueno ¿cuáles son los países donde hay más corrupción y cuáles son los países en donde hay menos corrupción no solamente política sino corrupción en las relaciones sociales la mordida tal no sé qué no es que no puedes tener un papel si no metes si no das algo bueno ese concepto o cuáles son por contra las sociedades más transparentes en donde se respetan más los derechos de la persona en donde se respetan más los derechos del ciudadano entonces hace una clasificación entonces ven ustedes que el primer país del mundo en esta clasificación en donde se respetan más digamos que la solución la sociedad menos corrompida y en donde los valores de las relaciones sociales son más elevados es Dinamarca al mismo nivel de Nueva Zelanda y de Suecia Singapur es el cuarto Finlandia Suiza Islandia los Países Bajos Australia y Canadá los diez primeros los diez primeros son países de cultura protestante y esto no puede ser casualidad así que aquel concepto de que la fe bueno pues con que la fe te salva ya es suficiente y tú te salvas lo que te da la gana no lleva a una sociedad en la que se rompen todas las restricciones porque como digo el protestante vive toda su vida sintiéndose visto por Dios y un buen protestante hace todo lo que hace no para aparentar no para quedar bien con el jefe no para escalar posiciones sino como para Dios y lo dice literalmente Efesios 6 6 a 7 este es un texto que en una cultura protestante es fundamental dice le dicen los esclavos que eran entonces los siervos siervos no sirváis al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino sentidos como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres una sociedad en la que sus trabajadores trabajan no para quedar bien no para servir al ojo no para quedar bien con los jefes sino haciéndolo como para Dios porque se ve se percibe apoyado y visto por Dios es una sociedad que necesariamente tiene que despegar estos países que ahí tenemos tienen un alto nivel económico y no es casualidad en el siglo XVI muchos de esos países eran los más pobres de Europa en el siglo XVII muchos de esos países habían despegado de forma increíble su nivel económico así que elementos de cosmovisión elementos de fundamentos de la fe tienen una clara traducción en la construcción de una sociedad profundamente democrática podemos seguir mucho más abajo en esta lista y encontraremos países en los que se realizan elecciones democráticas cada cierto tiempo se escogen los gobiernos con un modelo democrático y sin embargo su nivel de corrupción es muy elevado por tanto su nivel de profundidad democrática es muy bajo y no es casualidad que muchos de ellos han desconocido la influencia de una cultura protestante creo que debo progresar un poco más y me voy a detener dos pasos y bueno yo tenía ahí unas grabaciones pero no las voy a poner el protestantismo ha tenido además manifestaciones culturales específicas si ustedes piensan en el lenguaje por ejemplo el concepto de la sola escritura llevó a los protestantes el ímpetu por traducir la Biblia a todos los idiomas aún aquellos más humildes y esto ustedes pueden comprender que supuso una dignificación de los idiomas algunos idiomas como el alemán y en buena parte el inglés se construyeron a partir de las traducciones de la Biblia y un inglés por muy agnóstico que sea utiliza terminología bíblica en su lenguaje habitual y ejemplos bíblicos por ejemplo en inglés decir y ahora filistín tú eres un filisteo pues tiene un valor muy significativo nosotros hay que tener un filisteo y bueno no significa nada pero en ello si lo tiene porque tiene una cultura bíblica profundamente arraigada tenemos ahí delante pues la traducción la primera traducción al castellano que se hizo por una minoría como fue la minoría protestante en el exilio Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pero esto ha continuado hasta ahora y tenemos ahí pues un ejemplo de la Biblia en Swahili un idioma de Sudáfrica y ese idioma es el libro más traducido no es casualidad obedece a esta necesidad de llevar a todo el mundo el acceso a la Biblia y esto es un elemento profundamente democratizador primero porque dignifica los idiomas y segundo porque dignifica a la gente y le hace ver que ese idioma que el habla que aparentemente es desconsiderado porque no es tan fino como el inglés o como el español es un idioma que es tan digno que la Biblia fue traducido a ese idioma y algunos idiomas el primer libro que se escribe es justamente la Biblia no voy a abundar más en esto si hablamos de la pintura pues me parece que no voy a hablar de la pintura porque si no no tenemos tiempo pero quería hacer rápidamente un contraste entre un modelo de cosmovisión española trentina tridentina como es esta inmaculada de Murillo en el que la deidad es en este caso la virgen y está ciertamente en las nubes y hay una separación clara entre lo que es ese modelo utópico que nos queda allá en las nubes ante la que el católico se siente animado a pedir intercesión ante alguien que queda todavía más lejos que es el padre de Dios mismo y hay un contraste vivo entre eso y y un autor como Rembrandt un autor de entorno de cultura calvinista protestante y ahí ven ustedes a la divinidad entre nosotros ahí está Jesús entre la gente y sí que se distingue como la persona que está más alta pero realmente es humano está entre nosotros pueden ustedes comprender que un pueblo acostumbrado a entender el poder máximo como es el poder religioso en las nubes inalcanzable y que necesita en todo caso una mediación tiene un concepto de la democracia muy diferente de un pueblo que ve el poder representado por el máximo poder religioso Jesús mismo próximo entre nosotros hecho hambre y esto supone una cosmovisión una forma de entender la vida un protestante lo verán ustedes muy descarado a la hora de relacionarse con el poder algunos de los protestantes de Gijón piden la entrevista con la señora alcaldesa es la alcaldesa verdad con quien sea sin ningún tipo de complejo de inferioridad ni complejo de minoría porque son así porque tienen un concepto del poder como algo próximo como algo que está entre nosotros y eso parte de su fe de su forma de entender las relaciones personales con Dios mismo y la música que diríamos de la música yo siento la verdad no tenemos tiempo pero no sé si tenemos el sistema técnico pero yo les animaría que comparasen ustedes el canto gregoriano con una música protestante como es el Mesías el canto gregoriano que lo conocen bien es monocorde en un idioma no entendido por la población y de hecho construido no para ser entendido ni mucho menos cantado por el pueblo Mesías de Händel incorpora la polifonía la polifonía que se desarrolló brillantemente en el canto coral el canto coral fue desarrollado muchísimo por Martín Lutero que se dedicaba también a componer con una intención clara y es que los cantos a Dios ya no se van a hacer por una clase específica en un idioma ininteligible y de una forma monocorde en un solo tono sino que se hace por parte de toda la congregación que canta y además canta en varios tonos y surge así la preciosa polifonía de algo tan bonito que todos ustedes conocerán como es el Aleluya dentro de esa obra magna que es el Mesías de Heimberg bueno voy a dejar este terreno ya rápidamente y si tienen curiosidad pues me encantaría comentar más sobre esto porque es un elemento precioso me gustaría entrar ahora en la consideración del sistema político la cultura democrática aplicada al sistema político y que relación tiene eso con las bases éticas y morales del protestantismo bueno esta diapositiva que les pongo es también de Rembrandt y ahí vemos algo difícilmente comprensible en un entorno que no sea protestante es un cuacero una denominación protestante comentando con su mujer pues algo que están leyendo personal y directamente sin que nadie se lo traduzca se lo interprete y nada personalmente de la Biblia podría traerles yo creo que en la conferencia de Eva les presentó un cuadro también precioso de Rembrandt de la madre de Rembrandt leyendo ella personalmente la Biblia eso es incomprensible en un entorno que no sea protestante porque la Biblia es un libro que no es para ti para mí y un concepto que no es protestante bueno este acercamiento a la Biblia personal y directo marca la forma de acercarse al poder y de establecer relaciones de poder mientras en España en el siglo diecisiete perdón dieciséis se vivía bajo el despotismo ilustrado no tan ilustrado muchas veces mientras en Francia se vivía con el rey sol el yo soy el estado de Luis dieciséis al otro lado del Atlántico una cultura protestante en buena parte puritana elabora un documento que es este que le extraigo aquí que es la declaración de independencia de los Estados Unidos es la anterior es esta y ahí dice sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas que todos los hombres son creados iguales estamos reiterando ese concepto que su creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables que entre estos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad que para preservar estos derechos son establecidos gobiernos entre los hombres y sus poderes justos derivan del consentimiento de los gobernados que en el momento en el que cualquier forma de gobierno se convierte en destructora de estos fines el pueblo tiene el derecho de alterarlo o abolirlo y establecer un nuevo gobierno estamos hablando de 1773 creo que es es como si estuviéramos hablando de hoy mismo los elementos que aquí están son democracia occidental pura pero es muy interesante lo que les estoy transmitiendo porque está entremezclado de forma indisoluble elementos religiosos elementos de fe con elementos políticos está hablando del creador y está hablando de los derechos está hablando de que todos los hombres son creados por Dios iguales y está hablando consecuentemente de la igualdad de derechos está hablando de la vida la libertad la búsqueda de la felicidad que son elementos muy personales casi individuales y está hablando del consentimiento de los gobernados y de la obligación que tienen los gobiernos de promover esos fines y si no los promueven o los destruyen el pueblo tiene el derecho a abolir y sustituir ese gobierno abolir y sustituir en el siglo XVIII esto solo se puede comprender en una cosmovisión protestante pero fíjense en que las verdades que inspiraron esta declaración son verdades religiosas son verdades de un contexto netamente protestante y más aún diría puritano todos los hombres son creados iguales y la función de los gobiernos es preservar los derechos de los individuos en este país no se entiende que la función del gobierno sea preservar los derechos de los individuos en este país se entiende porque no hay una cosmovisión protestante que la función del gobierno es imponer la voluntad de la mayoría y en los Estados Unidos se gota y gobierna la mayoría pero el concepto básico y fundamental no es el gobierno de la mayoría sino que cada gobierno asegure los derechos del individuo y esa es la razón por la que se fueron estableciendo enmiendas a lo largo de la historia constitucional de los Estados Unidos que iban asegurándose en todo momento de que el gobierno nunca llegase a tener un poder absoluto y que tuviese que estar rindiendo cuentas continuamente al pueblo esto puede decir también a otro elemento religioso de fe puramente protestante que es el hombre la mujer estamos integralmente corrompidos no hay bueno ni uno todos pecaron todos están apartados de la presencia de Dios y lo único que puede establecer una relación entre Dios y nosotros es un vaso de fe aceptando lo que Jesús hizo por nosotros por tanto si todos los hombres son pecadores integrales desde la coronilla hasta el pie hay que controlar el ejercicio del poder por cualquier hombre porque si esos hombres son pecadores y sabemos que todos ellos son pecadores van a tender a hacer abuso de poder por tanto las estructuras democráticas en una cosmovisión protestante son estructuras que se construyen para controlar al gobierno para asegurarnos de que el gobierno que está formado por pecadores porque sea el tío más bueno que sea siempre que está ahí será un pecador regenerado o no regenerado pero un pecador hay que asegurarse de que nunca va a aprovechar su situación de poder en beneficio propio como hacen o hacemos los pecadores cuando no estamos transformados por la mano de Dios y aun cuando estamos transformados por la mano de Dios seguimos siendo pecadores y seguimos tendiendo también a hacer abuso de poder fíjese que interesante en un sistema democrático como el nuestro entendemos que la función del gobierno es preservar que la mayoría imponga su voluntad en un sistema democrático con una cosmovisión protestante la función principal del gobierno es asegurar los derechos del individuo y además hay una sospecha continua de la tendencia de los gobiernos al abuso de poder y hay unos mecanismos de control del poder por parte del gobierno para que no se pase no creen ustedes que este país necesitaría una pasada por la reforma protestante no creen ustedes que en este país el que sube al poder sea disierta de derecha nacionalista o no nacionalista siempre siempre hace abuso de poder y si tiene mayoría absoluta pasa el rodillo de forma inapelable y no consulta con los minorías nada un gobierno así un gobierno que permitimos que sea así sea del signo que sea es un gobierno que necesita una cosmovisión protestante que le llame le tire de las orejas y le diga señor usted está ahí primero por delegación y segundo vamos a establecer mecanismos de control para que usted no haga abuso de poder y en el momento en que haga abuso de poder lo vamos a deponer por vía pacífica por unas elecciones por una opción de censura por algo que aquí no se conoce como es esa palabra anglosajona de entorno protestante que es el impeachment comprenden ustedes que la cosmovisión es muy diferente que la propia forma de comprender la democracia es muy diferente en una mentalidad protestante o en una mentalidad no protestante comprenden ustedes porque decía al principio que la democracia occidental en sus raíces tiene unos claros elementos éticos protestantes yo no voy a abundar mucho en esto porque me parece que ya llegamos al momento de ir terminando y por tanto me salto aquí un montón de hojas a lo largo de la historia los protestantes han tendido a ser un poco revoltosos políticamente es cierto revoltosos en contra de las tiranías buena parte de las revueltas que en Europa se han producido contra las tiranías las han protagonizado los protestantes y como no se van por la vida con ese concepto tan personal de que ellos tienen relación directa con Dios y que por tanto su relación con el poder la entienden que debe ser directa si entienden que el tío que está allí que antes o que mucha gente piensa que está allí si no por la gracia de Dios si por la gracia de la mayoría ese tipo es un pecador sea del signo que sea y si es un pecador hay que controlarlo y hay que establecer mecanismos democráticos de control del poder político unos tipos que van a ser así por la vida lógicamente pues van a ser protagonistas de cantidad de protestas protestas y el concepto de protestante tiene que ver con protestar y nada más democrático que protestar por favor someter la cabeza es lo más antidemocrático que hay bueno pues la historia está llena de las protestas de los protestantes y esas protestas han dado lugar en primer lugar a los derechos a la libertad de conciencia y detrás de ellos todos los demás derechos cuando el emperador Carlos V primero de España quería imponer una religión única en sus estados los nobles protestantes se levantaron y dijeron protestamos y decir protestamos entonces suponía pagar un precio que no es el mismo que se puede pagar pero ahí la gente no protesta no protesta ni en la oficina municipal del consumidor porque no tiene hábito de protestar más que para quejarse pero el concepto protestante de la protesta política y social no es el de quejarse sino el de reivindicar los derechos que son tan míos como los de cualquier otro y cuando yo reclamo algo para mí lo estoy reclamando para cualquier otro de poco estaba en la república dominicana ahí estaban haciendo una reforma de la constitución y tuvo oportunidad de entrar en aquella situación hay en este momento un 20% de protestantes en la república dominicana lo cual empieza a no ser extraño ya en latinoamérica y en la reforma de la constitución iba a mantenerse una diferenciación entre el valor del matrimonio celebrado en la iglesia católica y el matrimonio celebrado en una iglesia evangélica entonces los protestantes se levantaron y protestaron estuvieron ahí en una manifestación yo tuve la oportunidad de estar también apoyando allí y en nombre de la alianza evangélica en aquella manifestación y les decía a los dirigentes de los protestantes dominicanos decía miren ustedes cuando ustedes están reclamando su derecho a tener un matrimonio en las mismas condiciones que la religión mayoritaria no están reclamando su derecho personalmente su derecho propio de su parcela están reclamando los derechos inalienables de todo dominicano y así es este concepto de reclamar los derechos tan democrático y tan poco cultivado en nuestro entorno a lo largo de la historia tuvo en los protestantes un modelo muy impactante si ustedes van a la Biblia insisto que la Biblia es una fuente de información preciosa encuentran allí en el Antiguo Testamento en 1 Reyes 21 encuentran un episodio sorprendente sorprendente aún hoy en día un hombre del pueblo una bot tiene una viña que tiene la desgracia de que está lindando con el palacio del rey el rey va y le dice oye te lo pago bien y te compro el huerto y él dice no esto yo lo haré de mis padres es mío yo no te lo vendo bueno esto es alucinante aquí lo expropiarían ¿verdad? inmediatamente entonces el rey habla con su mujer que era filistea perdón era del norte de lo que es Líbano y su mujer dice no te preocupes esto lo arregla como se arregla hay muchos sitios en países latinoamericanos mira vamos a buscar unos falsos testigos que digan que este blasfemó que tal y cual lo acusamos y nos lo cargamos y se lo sacaron de adelante se lo cargaron lo mataron bueno lo interesante de la historia es que la historia termina dramáticamente profeta Elías se presenta ante el rey acá y le dice los perros que lamieron la sangre de la bot lamieron tu sangre en tu derrota y efectivamente acá ves derrotado muere y los perros lamieron su sangre a los protestantes les encanta no solamente leer la Biblia sino apropiarse de las implicaciones que para su vida tiene lo que lee en la Biblia porque si no sería como leer bueno pues vidas de santos o una novela ejemplar no lo apropian y los protestantes antes o dicen caramba hay un conflicto de intereses entre el rey todopoderoso y un elemento del pueblo y a quien da Dios la razón al rey que es lo que estamos acostumbrados no condena al rey hace que muera el rey y reivindica los derechos del individuo que se planta y dice mi viña es mía es mi propiedad la heredad de mis padres y no te la vendo a ti ¿os dais cuenta de los peligros que puede ser un tipo como Navarro? puede ser capaz de plantarse y no aceptar humildemente que el que está arriba manda y hay que achantar puede plantarse ante él y decir mira yo leo en la Biblia que las cosas no son así y por tanto reivindico mis derechos personales ¿cuál es el modelo más democrático? ¿este o aquel en el que manda manda porque tiene la mayoría y porque el 51% lo apoya y los demás a callar? ¿cuál es el sistema más democrático? ¿no creen ustedes que en este país necesitamos una pasada por la Biblia por el episodio de la viña de Arnabot por las palabras de Jesús cuando dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno me abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ese tipo de mensajes es el que desgraciadamente en este país lo hemos conocido y eso tiene unas consecuencias en un tipo de cultura que desgraciadamente no es tan democrática como debiera ser yo creo que es el momento de terminar y me creo pues que he leído algo así como leído o no la tercera parte de lo que quería para compartir con ustedes pero estoy intentado de hacerlo y estoy abierto a sus comentarios discrepancias si quieren llamarme por favor recuerden que no es legal y preguntas que quieran hacer muchas gracias muchas gracias Manolo pues abrimos un turno por si hay alguna pregunta algún comentario alguna aportación al respecto de lo que hemos escuchado que creo que nos ha movido a reflexión por lo menos así te lo transmito de que a mí personalmente ha movido a reflexión no sé si hay alguno libremente siempre la primera es la que más cuesta así que la hago yo si no la de vosotros la hago yo y además se la preguntás a San Luis bueno yo quiero hacer una reflexión hacerle todo lo que expuso que estoy totalmente de acuerdo al pueblo que siempre admiré no sé por qué razón fue el pueblo inglés donde leyendo historias allá en el siglo XIX las mujeres y los niños de ocho años entraran en las minas y como empezó aquel pueblo a clamar a Dios y pudo ser liberado de su situación social y espiritual o espiritual primero y luego social y musical y es verdad así todo el siglo XX pero estoy viendo ese listado que me extrañó de la Singapur que fue el único país que me extrañó eran datos casi que conocía no solo no todos pero pero a día de hoy que es a lo que voy en los países llamados protestantes que no son precisamente los del sur de Europa que son los que más problemas siempre hubo de toda índole incluso violencia de armas Italia España Portugal Polonia y Irlanda esos cinco a día de hoy ¿por qué los países del norte que fueron bendecidos precisamente cuando ellos personalmente miraban a Dios son a día de hoy? de la Suecia Francia y tal los que mayor índice de divorcio tienen los que mayor índice de criminalidad tienen los que mejor bienestar tienen por supuesto pero a nivel familiar se están destruyendo no es que están abandonando precisamente ¿Adiós? Quizás no es sugerencia quizás el índice de criminalidad no es el más alto Suicidio pero de suicidio sí quizás el índice de suicidio sí tiene que ver con una mentalidad protestante en el sentido de que uno es responsable ante Dios la iglesia puede ser un amparo pero no le evita la relación personal con Dios cuando una persona de un entorno protestante no tiene esa relación personal con Dios tiene entonces una mucho más profunda percepción de falta de referencia de sentido en la vida en un entorno católico una persona les podría contar anécdotas de la consulta muy significativa pero en general tiende a pensar que ese tema de la salvación es un tema muy complicado y que eso mejor se lo dejamos a la clase sacerdotal y si yo me bautizo y hago la extremoción cuando voy a morir pues se queda todo arreglado y después si realmente no es así bueno pues la responsabilidad de ellos no es responsabilidad mía es un concepto muy diferente en una perspectiva protestante si yo muero sin restaurar mi relación personal con Dios estoy en el aire y eso da una sensación de vértigo entonces podría justificar pues bueno esas cifras dramáticas tocando a la familia y quizás al aborto que es otro elemento que podríamos comentar también cuando yo estoy hablando en estos términos me gustaría que estuviese hablando a mi mujer Eva porque hablaría con más autoridad porque estoy hablando de tendencias cuando hablamos de un análisis de una cultura no podemos estar hablando de casuística de personas concretas sino de la tendencia en general entonces la tendencia general es hacia las libertades las libertades democráticas las libertades de la persona ¿qué sucede? cuando en estos países se pierde la raíz la fe que como yo decía fue el motor de la generación de estas libertades se pierde la fe la gente pierde la fe se queda con la estructura pero es una estructura que no tiene un objetivo y entonces la sensación de fracaso puede ser mucho más rotunda en mi impresión sucede en estos países como sucede como ha sucedido con otras civilizaciones a lo largo de la historia hubo un momento de eclosión en el que los valores estaban profundamente arraigados y eso generó un desarrollo profundo hay un momento después de caída y en ese momento de caída lo primero que se pierde no son las estructuras generales no son los hábitos sino son los valores y es la fe profunda tardará todavía un tiempo en desaparecer esas estructuras pero estoy persuadido de que en Europa y lo dije ya más de una vez volveremos a tiempos de dictadura de pérdida de libertades democráticas ¿por qué? porque en Europa del Norte y Occidente se está perdiendo quizás no tanto tampoco como creemos que hay todavía muy poderosos y amplos grupos de gente con profundas convicciones de fe evangélica en esos países y hace poco hablaba con gente universitaria de Inglaterra por ejemplo y hablaban que en una pequeña universidad pues tienen cuatro o cinco grupos cada uno de doscientos estudiantes bueno no es fácil reunir cuatro o cinco grupos de doscientos estudiantes en una universidad y todos ellos gente combativa en su fe pero estoy convencido de que el día que esos elementos desaparezcan desaparecerá el sistema democrático si mi teoría es cierta en unos años veremos cómo se van perdiendo libertades democráticas y quizás esto explica por qué la alternativa que tenemos ahí al otro lado que es el Islam del que otros podrían dar más interesantes conferencias que yo ellos no se ven como posibles conquistadores de Europa y no es ninguna broma lo que ellos dicen es Europa se ha quedado sin fe en Europa los europeos no creéis en nada nosotros creemos firmemente lo que creemos y estamos convencidos de que no necesitamos ni armas ni poderío económico para conquistar Europa y dicen ellos que el país que tiene más difícil para conquistar los Estados Unidos porque los Estados Unidos todavía persiste en la fuerza de gente cinturón bíblico todo lo que ustedes quieran decir de gente que cree pueden ustedes estar de acuerdo no con lo que ellos creen pero creen y eso es su fuerza la fuerza que Europa Occidental está perdiendo en mi perspectiva y que además esa fe esa cosmovisión no está siendo sustituida por nada suficientemente respetable o consistente no al otro lado no hay nada ¿alguna más? Yo preguntaría si los Estados Unidos tienen tanta fe tanta democracia ¿por qué hay tanta miseria? ¿por qué la persona se siente desamparada? ¿no tiene quien la coja? ¿por qué las personas de color hasta hace bueno hasta hace cuatro días eran despreciadas? y siguen siendo aunque no tanto claro ya hay un poco más de ¿por qué? Yo vuelvo a decir que lo que yo expongo son las tendencias hacia donde conduce porque por ejemplo si hablamos de tolerancia que sería otro elemento que había preparado para comentar con ustedes si hablamos de tolerancia la tolerancia es un fruto normal de una cosmovisión protestante en composición a la intolerancia de otro entorno de Europa pero muchos de ustedes en el coloquio podrían decir oiga yo le puedo poner ejemplos de intolerancia en países protestantes y seguro que los encontrarían pero lo que hay que analizar es la tendencia hacia donde va cuando Lutero se plantó en Guarmos cuando Calvino escribió la institución de la religión cristiana no tenían ni idea de las consecuencias que ello iba a tener no tenían ni idea de que yo estaría aquí hablando de las relaciones entre sistema democrático cultura democrática y origen del protestantismo ni se les ocurría y además ni pensaban en eso ni era su objetivo pero la tendencia inevitable de aquellos postulados es esta y por el camino se producen muchas contradicciones con esa tendencia claro que se producen muchas contradicciones con esa tendencia si hablamos de Estados Unidos y de las diferencias sociales podemos decir que eso quizás obedece también a un concepto muy arraigado muy protestante de responsabilidad personal o sea por poner un ejemplo muy claro en la Escocia de John Knox John Knox decía el que no trabaje no coma citando a Pablo por tanto John Knox prohibió la mendicidad en Escocia no se podía estar pidiendo por la calle si uno no tenía para comer que trabajase y se le daba trabajo y si no tenía trabajo se le apoyaba con sistemas de apoyo social de apoyo mutuo sí no se le dejaba morir de hambre a nadie pero tenía la obligación de buscar trabajo claro aquí entraríamos en todo el tema del fraude del paro todas estas historias que no voy a entrar ahora pero es cierto que esto explica no ya el tema solo de la pobreza sino incluso algo mucho más más llamativo como es el sistema sanitario en el que uno tiene más acceso o menos acceso a recursos sanitarios dependiendo y eso tiene que ver también es una consecuencia de ese concepto personal de la responsabilidad personal yo me tengo que asegurar la salud los recursos sanitarios de mi familia e incluso os podemos hablar de otros elementos que tienen mucho que ver con ese concepto tan marcado de responsabilidad personal y eso lógicamente no da tanto protagonismo a la responsabilidad de la sociedad y esto tiene una aplicación muy clara en nuestro entorno el gobierno catalán anterior proponía que las personas mayores que quedasen desamparadas habría que exigir primero a sus hijos que las mantuviesen y si sus hijos no podían mantenerlos entonces el Estado o el gobierno autonómico les daría el sustento y esto aparentemente crea una desigualdad pero yo creo que es muy correcto si se paran a pensar un poco es muy correcto el primer responsable debe ser la familia no la seguridad social y si la familia no puede la seguridad social y todas las garantías que pueda haber pero bueno yo sí me doy cuenta de que eso crea a veces unas desigualdades difícilmente explicables en una sociedad avanzada pero también hay que decir que justamente la recuperación de la dignidad de los negros que usted citaba que ha llevado a que un negro hoy sea presidente de los Estados Unidos que no sé si se aceptaría tan bien aquí en este país a lo mejor no un negro pero un gitano posiblemente no se votaría aquí a un gitano para presidente del país establecer comparaciones entre digo no porque yo crea que que son clases diferentes sino yo creo que yo soy protestante y todo el mundo es igual todos son iguales no hay diferencia pero bueno a nivel social se percibe eso pero justamente esa reivindicación de los negros fue encabezada por un movimiento protestante evangélico definitivamente evangélico y además fundamentado en principios religiosos Martín Lutero King Lutero King era pastor bautista y su movimiento lo hizo desde el púlpito desde los sermones y con las marchas pacíficas así que esto nos muestra que efectivamente hay una contradicción con la que usted está señalando pero la tendencia normal de una cosmovisión protestante es a corregir eso a través justamente de la recuperación de los valores de la fe de los valores de la palabra Me quedo con esta última frase la recuperación de los valores yo creo que es el desafío que puede quedar de esta charla el animarnos a profundizar en este desarrollo cultural democrático desde nuestros valores como cristianos como cristianos protestantes evangélicos los que lo somos y en caso de que haya cierta pérdida la lucha por recuperarlos puede ser que para algunos sea un descubrimiento para otros a lo mejor no tanto pero yo creo que de todos modos es positivo quiero terminar agradeciéndoles todos y cada uno de ustedes la asistencia al centro y especialmente a su director por cedernos esta aula y también a Manolo Suérez otra vez por estar con nosotros para haber preparado esta charla y compartir todas estas ideas y me gustaría despedirle con un aplauso gracias aplausos 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 aplausos